Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevista con la Música, el podcast en que la música de todos los tiempos, trasciende a la inmortalidad. Sus protagonistas, los vinilos de colección que por sí mismos cuentan sus historias, los compositores, autores e intérpretes, todos aquí en su podcast, Entrevista con la Música, de cara al futuro. Yo soy Oscar Jaime Cardoso Estrada, quien los saluda e invita para que me acompañen a hacer este recorrido mágico por la música y su historia. Este es un episodio pensado y diseñado para usted por EKC Producciones Limitada, a tiempo y bien hecho. Nos pueden escuchar desde diferentes plataformas, Spreaker, Spotify, Deezer, Podchaser, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Iniciamos el programa del día de hoy presentándoles Madre Selva, un tango composición de 1931 de Francisco Canaro, con la autoría de Luis César Amadori, que escuchamos en la voz de Luján Cardillo, que les presento desde el LP Luján Cardillo Tangos, publicado en 1967 bajo el sello discos Colombia, respaldado por la orquesta de Julio Muñoz. De mi niñez sin esplendor, mi amiga fue Madre Selva, cuando temblando mi amor primero, cuando esperanza besa mi alma, yo junto a ti, puro y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre Selva, que me vieron nacer, y en la vieja pared son para el diero de mi amor, tu humilde caricia es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. Madre Selva, que me vieron nacer, si todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor. Hoy que la vida me ha castigado, y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared con emoción, me acerco a ti y te canto como ayer. Madre Selva, que me vieron nacer, y en la vieja pared son para el diero de mi amor, tu humilde caricia es como el cariño, primero y querido que nunca olvidé. Madre Selva, que me vieron nacer, y en la vieja pared son para el diero de mi amor, si todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor. Pasaron los años, y mis desengaños, hoy vengo a cantarte. Pasaron los años, hoy vengo a cantarte, mi vieja pared, mi vieja pared, mi vieja pared, mi vieja pared. Pasaron los años, hoy vengo a cantarte, mi vieja pared, 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 mi vieja pared. Pasaron los años, hoy vengo a cantarte, mi vieja pared, 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 mi vieja pared. Pasaron los años, hoy vengo a cantarte, mi vieja pared. Pasaron los años, hoy vengo a cantarte, mi vieja pared, mi vieja pared, mi vieja pared, mi vieja pared. Pasaron los años, hoy vengo a cantarte, mi vieja pared, 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 mi vieja pared. Pasaron los años, hoy vengo a cantarte, mi vieja pared, mi vieja pared, mi vieja pared, mi vieja pared. Pasaron los años, hoy vengo a cantarte, mi vieja pared, mi vieja pared, mi vieja pared, mi vieja pared. Pasaron los años, hoy vengo a cantarte, mi vieja pared, mi vieja pared, mi vieja pared. Aquel bravo maquinista y con él Los dulces sueños de amor también se fueron Ya no hay nadie en el viejo señalero La calandria me alegra con su canto Es inútil que la llame de hornero se fue La linda flor Que adornaba aquellos campos Les presento a dos grandes representantes del tango chileno Jorge Vallejos que conocemos como Jorge Abril Junto a la orquesta típica del acordeonista, bandoneonista, director y compositor Porfirio Díaz A quienes vamos a escuchar en la interpretación de Mi Viejo San Diego Un tango con letra y música de Mario Ríos Última y música de Mario Ríos Última y música de Mario Ríos ¡Gracias por ver! Hoy a la noche silenciosa y mi barrio, lindo barrio soñador, con su vieja plaza almagro tan querida, se ha dormido mi viejo arrabar. Un borracho en una esquina llora y dice que la quiere, que es por ella su dolor, y un muchacho que entona una canción como una sombra va por mi arrabar. Nací en este barrio tan lindo, y es como un pedazo de mi alma, no hay como mi barrio San Diego, con su cafetín en nocturno. En su vieja plaza querida, testigo de pena y amores, barrio, barriecito querido, nunca te podré olvidar. ¡Gracias por ver! Nací en este barrio tan lindo, y es como un pedazo de mi alma, no hay como mi barrio San Diego, con su cafetín en nocturno. En su vieja plaza querida, testigo de pena y amores, barrio barriecito querido, nunca te podré olvidar. Está escuchando Álbum Musical Porteño. Conduce Oscar Jaime Cardoso Estrada. Desde el LP Alfredo Zitarrosa, Candombe del Olvido, publicado en 1979 en España bajo el sello Moviplay, les presento Candombe del Olvido, en la interpretación del cantor, guitarrista, letrista y compositor uruguayo, Alfredo Zitarrosa. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui que responda? El Candombe del Olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelva lo perdido. El Candombe del Olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelva lo perdido. El Candombe del Olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelva lo perdido. El Candombe del Olvido, un recuerdo me devuelva lo perdido. El Candombe del Olvido, un recuerdo me devuelva lo perdido. El Candombe del Olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelva lo perdido. El Candombe del Olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelva lo perdido. El Candombe del Olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelva lo perdido. El Candombe del Olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelva lo perdido. ¡El malo perdido! ¡Qué duros tiempos! ¡El ángel ha muerto! ¡Los barcos dejaron el puerto! Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasar. Pero el candombe no olvida y renace en caberida de palo del tambor con alma y vida. El candombe no olvida tal vez si yo les pido un recuerdo me devuelva a lo perdido. Tiempo raudal, una luz cenital, cae a plomo en la fiesta de amor. Tiempo torrente que fluye por isla de flores llegan los tambores. Fuego verde llamarada de tus roncos tambores del surtecho de seda bordada. fuego verde en la parada fuego verde en la parada de tus roncos tambores de su ronco de seda bordada. Rueda y rueda al infinito el candombe no es un grito, se canta y no se baila, baila, baila. Que se baila y no se canta, el candombe no es una canta que crece y hasta el cielo se estremece. Solo canta porque puede y olvida lo que quiere, la cola no lo mata ni lo hiere. Flora azul en una lata, le da un cuerpo de gana, la vida no lo hiere ni lo mata. vuelve a amar y no se canta, la vida no le alcanza, la muerte es una injeilo adivinanza. Fuego verde llamarada de tus roncos tambores del surtecho de seda bordada. La, 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 la. La Lalla La Lalla La Lalla La Lalla Escuchemos ahora a Doña Eladia Blasquez Nacida en Herli, provincia de Buenos Aires, Argentina El 24 de febrero de 1931 Falleció en Buenos Aires el 31 de agosto de 2005 Maravillosa cantante, mejor compositora Sin contar que era tenida como la poetisa del tango La escuchamos en la interpretación de Siempre se vuelve a Buenos Aires Con su letra Y la autoría del maestro Astor Pantaleón Piazzolla Esta ciudad está embrujada sin saber Por el hechizo cautivante de volver No sé si para bien, no sé si para mal Volver tiene la magia de un ritual Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valorar después Las cosas que perdí La vida que se fue Llegué y casi estoy A punto de partir Sintiendo que me voy Y no me quiero ir Doblé la esquina de mí misma Para comprender Que nadie escapa al fatalismo de su propio ser Y estoy pisando tus baldosas Floreciéndome las rosas Por volver Esta ciudad no sé si existe Si es así O algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer profética y fatal Pidiendo el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz Tiene otra piel Y el gesto abierto de la mesa de café El sentimiento en flor La mano fraternal Y el rostro del amor en cada umbral Ya sé que no es casual Haber nacido aquí Y ser un poco así Triste y sentimental Ya sé que no es casual Que un fuelle por los dos Nos canta el funeral Para decir adiós Decirte adiós a vos Ya ves no puede ser Si siempre y siempre sos Una razón para volver Siempre se vuelve a Buenos Aires A buscar Esa manera Melancólica de amar Lo sabe solo aquel Que tuvo que vivir Enferno de nostalgia Casi a punto De morir Desde el álbum Alfredo Casero Hiperfinits Firulets Publicado en 2005 En Buenos Aires Bajo el sello Columbia Les presento Hechizo Polaco Composición del mismo Alfredo Casero Sos un rayito de sol El que la luz a mi mañana Con ese fresco dulzor De tu sonrisa temprana Pero no la ves cuadrada En el yeite culinario Y me calcinas a diario Un par de milanesete Si le da por escabiar Para el fiel tinto aceitoso Y yo no quiero morfar En la sotilla de un oso Mira que yo ha sido mal Y no le aguanto a ninguna Pero esta me la ha mandado El diablo Para que sufra El puré me lo quemas El agua del mate hierve Y yo vivo enamorado De esos ojos De esos ojos Que me pueden ¿Cómo puedo soportar? Mejor mi mamá no sepa Esto es un viva la pepa Y no lo puedo parar No puedo No puedo Estoy tomando pastillas Y no puedo tomar alcohol Si no Me quedo pelado Todo lo veo más lindo Desde que la tengo en casa Fray Luis Beltrán y la vía Lado norte de Carrasa Pero le miro la boca Cuando dice Cucurucho Y un tronco De un petro veinte Lo corto Con un serrucho Con milanesa de soja Me quiere arreglar Carne ni blanca Ni roja Todos porotos Aduki Y el pibe de la Suzuki Que con carpeta Y cautela Desliza una muzarela Por debajo de la peta Para paliar el ragú Y yo Ni mo Y que el chiche Que zarita Que baren Y que el que roca Ni el bolido De una mosca A otra chichilla Yo le aguanto Y para qué llorar Tanto por amores Contrariados No sé que me habrá pasado Que ya casi ni atorranto Le juro amigo Es divina Y no cocina Ni friega No sé dónde Es calzoncillo Por ejemplo Y a veces Hasta me pega Los amigos De la barra Me ven cambiado Y sumiso Debe haber sido Polaco El hechizo Que me hizo Álbum musical Porteño Me permito compartir Con ustedes Una versión Bien interesante Del tango Compuesto en 1932 Por Juan Carlos Covian Sobre la letra Del poeta Enrique Cadícamo La casita De mis viejos Que escuchamos Con la orquesta De Horacio Salgan Vocalizando Don Edmundo Rivero De Horacio Salgan De Horacio La casita La casita Están De yes Debe haber sido De mort De 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 Gracias por ver el video 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 Los escuchamos en la interpretación de Negra María Bruna 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 Con un traje Ay, qué triste Y las angustia Vamos a escuchar Vamos a escuchar ahora Y el cuarteto De morir Qué ganas Y las angustia 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 Álbum musical Álbum musical porteño Desde el álbum Los escuchamos, los escuchamos Los escuchamos en la interpretación de No Alcanza la Vida Los hermanos Sin temer Y cuando tu boca Y cuando tu boca se posa debajo de mi nariz ¿Qué decís Si te invito a ver revista esta noche al Tabariz Y ahí no más Terminamos en la cama de tu casa en Montserrat No alcanza una vida para cansarse de amar Muda es la confesión cuando mis manos audaces Van tiniendo de rubor con caricias tu paisaje Y pierden la precisión los reclados y los frenos Hoy le apostamos al amor todo y si perdemos Mañana vemos que hacemos Estamos como nunca ilusionados con la historia de este amor Y ahí te vi Rutilante con luz verde acercándote hacia mí Soy feliz Cuando tu boca se posa debajo de mi nariz ¿Qué decís? Si te invito a ver revista esta noche al Tabariz Y ahí no más Terminamos en la cama de tu casa en Montserrat No alcanza una vida para cansarse de amar No alcanza una vida para cansarse de amar No alcanza una vida para cansarse de amar Vamos a escuchar ahora a la orquesta del letriste y compositor Eduardo Cabigliazzo Original de Córdoba, Argentina Respaldando a su cantor Carlos Soler A quien escuchamos en la interpretación del tango Juventud del 40 Composición de Jorge Ardu y autoría de Eduardo Cabigliazo Con un tango brillante recuerdo mi manera Los tiempos del 40, qué lindo era bailar Donde los randoniones, el alma violinera El piano, el contrabajo, algo sensacional Los barrios cordobeses con sus palcos tangueros Donde la muchachada al ritmo del compás Hacían filigranas con amor verdadero Unos labios de fuego y un beso apasional Juventud del 40, en la puesta de sol Cada tango un recuerdo que dibuja el canto Juventud del 40, mil honqueros de ley Es el rey del compás No perdamos el tren Que la orquesta se va Es el rey del compás No perdamos el tren Que la orquesta se va Juventud del 40, en la puesta de sol Cada tango un recuerdo que dibuja el canto Cada tango un recuerdo que dibuja el canto Que la orquesta se va Es el rey del compás No perdamos el tren Que la orquesta se va Escucharemos seguidamente al Cuarteto Cedrón Creado en 1964 por el músico, compositor, director e intérprete de la guitarra Juan Carlos Cedrón, que conocemos como el Tata Cedrón Los escuchamos en la interpretación de Sur Tango compuesto en 1948 por Pichuco Aníbal Troilo Con la autoría del poeta Homero Manzi El Tata Cedrón 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 San Juan y Buedo antiguo y todo el cielo Pondre ya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero Barro y Pampa Tu casa, tu vereda allí en Sanjón Y un perfume de suyos y alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Su perdón Y después su horror Una luz de almacén Ya nunca me verás como me habías Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana todo muerto Ya lo sé San Juan y Buedo antiguo Cielo perdido Con bella y al llegar al terra plene Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de los años que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Un perdón Un perdón Y después su horror Una luz de almacén Ya nunca me verás como me habías Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella, por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana Todo muerto, ya lo sé Escuchábamos hace un rato, como dos extraños, en la voz de Omar Molio Este es un tango composición de 1940, de Pedro Lawrence y autoría de José María Contursi Ahora se los quiero volver a proponer, pero esta vez en la voz de la cancionista uruguaya Malena Muyala, que les presento desde el álbum Malena Muyala Temas Pendientes, publicado en 1998 En Montevideo, bajo el sello Ayuita Coabé Me acobardó La soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla De la realidad y el corazón Me suplicó que te buscara y que te diera su querer Me lo pedía el corazón, entonces te busqué, creyéndote en mi salvación Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves, dos extraños Lección que por fin aparente, cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Palideció Palideció Son mil fantasmas Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves, dos extraños Lección que por fin aparente, cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Queridos amigos oyentes de Clásica 88.5 FM Y su programa Álbum Musical Porteño Se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir En el cierre, y como ya es costumbre Escucharemos al más grande, al que cada día canta mejor A Carlos Gardel, interpretando La Chacarera Composición de Juan Maglio Pacho y José Servidio Con la autoría de Juan Andrés Caruso Que grabó Carlos Gardel en 1923 Contando con el respaldo de las guitarras del negro José Ricardo Y de Guillermo de Siderio Barbieri Quedando archivada la grabación bajo el número de matriz 1222 De grabaciones acústicas Odeon Registrada en Buenos Aires La carrera, la carrera, la carrera La carrera, la carrera, la carrera, la carrera tiene una cosa Que ella la guarda con gran cuidado Porque chiquita y es muy sabrosa La chacarera tan linda y graciosa Que viene, que pasa, me mira y se va La chacarera de linda boquita Que yo se la pido y la me la da La carrera, la carrera, siempre sutil, siempre gentil y simpática La chacarera ya va como una flor Con cama morán y mática La pobre chacarera No se sabe resistir Cuando le piden un beso Enseguida ella contesta que sí Chocorera, chocorera, chocorera de mi amor Si yo te pido una cosa No me contesta que no Chocorera, chocorera No me hagas más sufrir Todos duermen en tu cama Yo también quiero dormir Chocorera, chocorera Chocorera, me sé de loco Chocorera, chocorera Chocorera, quéreme un poco Chocorera, tan linda y graciosa Que en busca de flores al campo te va La carerita, tu linda boquita, tu linda boquita Déjame besar Gracias amigos por haber asistido a La Cita con Entrevista con la Música El podcast en que la música de todos los tiempos trasciende a la inmortalidad Oscar Jaime Cardoso Estrada, quien les habla, los invita en una próxima oportunidad a que nos acompañen a disfrutar de un nuevo podcast de Entrevista con la Música